Sufati Chuta con Javier Leía gesto y va a terminar en empate Paco, pues tu adícate Tuve debido un golpe de efecto Este es el premio al que lo intenta hasta el final Vaya partido Que grandes son, eh No se rindieron en ningún momento y siguieron creyendo Y aquí está el gol que salvo sorpresa Mayúscula, les va a dar la victoria